Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar con dinero encontrado. Comencemos. Soñar con dinero encontrado puede tener varios significados. Oportunidades inesperadas. Encontrar dinero en un sueño puede simbolizar la llegada de oportunidades inesperadas en la vida del soñador. Este sueño podría indicar la posibilidad de recibir una oferta de trabajo inesperada, un aumento salarial, un premio o una herencia. Representa la llegada de buenas noticias y la apertura de nuevas puertas que pueden mejorar la situación financiera o proporcionar beneficios tangibles en la vida del soñador. Autoestima y valía personal. Soñar con encontrar dinero puede reflejar la autoestima y la valía personal del soñador. Este sueño puede indicar que el soñador se siente valorado y apreciado, tanto por sí mismo como por los demás. Encontrar dinero en un sueño puede ser una señal de reconocimiento y gratificación por los esfuerzos y logros del soñador en su vida cotidiana. Recursos internos. En algunos casos, encontrar dinero en un sueño puede representar la percepción del soñador sobre sus propios recursos internos y habilidades para superar desafíos. Este sueño puede ser una señal de que el soñador posee los recursos necesarios para resolver problemas y alcanzar sus metas, incluso cuando las soluciones no parecen evidentes de inmediato. Seguridad financiera. Encontrar dinero en un sueño puede simbolizar una sensación de seguridad financiera y estabilidad. Este sueño podría indicar que el soñador se siente cómodo y seguro en términos financieros, ya sea debido a un buen manejo del dinero, una situación laboral estable o una reserva de ahorros. Representa una sensación de tranquilidad y confianza en el futuro financiero del soñador. Abundancia y prosperidad. Soñar con encontrar dinero también puede ser un símbolo de abundancia y prosperidad en la vida del soñador. Este sueño puede indicar que el soñador está entrando en un periodo de crecimiento económico y éxito material. Representa la llegada de buenos tiempos y la manifestación de deseos y aspiraciones relacionadas con la riqueza y la prosperidad. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.